Como vemos las cosas quizás no se nos han dado tanto pero tenemos un grupo sumamente bueno un grupo que de verdad todos, esa unión de jóvenes ya con gente de más experiencia la verdad que ayuda muchísimo al grupo porque hace que todos, hace que exijan a nosotros como jóvenes a tener un muy buen nivel y a estar al nivel que se ocupa acá y desde el principio todos me apoyaban, se le va a dar, siga trabajando, siga confiando, esté listo, esté preparado y la verdad sumamente agradecido con el grupo De esta manera el volante Leonardo Castillo destacó la planilla que se tiene en el municipal Pérez Celedón reconoce que ya se disputaron dos partidos y que no lograron puntuar pero quieren apoyar al equipo para buscar resultados positivos Súper, súper, súper contento verdad, pese al, como le dije yo, a todas las adversidades que se están dando ahorita que quizás no hemos podido ganar y no hemos podido puntuar Súper contento, pero seguimos con esas ganas, con esa hambre de seguir, verdad, por el camino que vamos de seguir humilde, confiando en Dios y de querer seguir dar más, de querer seguir ganándome minutos de querer apoyar al equipo en todo lo que se pueda Es un joven vecino de Potrero Grande, Buenos Aires de Punta Arenas Forma parte del municipal Pérez Celedón y debutó el fin de semana en la primera división Llegó al club cuando tenía 15 años de la mano del técnico Ronnie Mario Díaz a la liga menor y en poco tiempo fue subiendo peldaños para lograr el objetivo que se había propuesto jugar en la primera división Contó que entrenaba los viernes y jugaba los fines de semana con el fin de no dejar el colegio Luego pasó a la U17, donde fue goleador Luego José Yaconi lo llamó a su primera pretemporada De ahí lo ascendieron al alto rendimiento Ahora con 19 años no oculta su felicidad por el debut y sobre todo agradecido con todas las personas que han confiado en él a lo largo de su corta carrera futbolística Bueno, yo llegué acá con 15 años, llegué sumamente pequeño, verdad Por ahí llegué cuando estaba el profe Ronnie Ronnie Mario Díaz, que igual vivo agradecido con él porque él fue el que ya me fue viendo Venía a los partidos, me permitía a veces entrenar solo los fines de semana y jugar los fines O sea, entrenar viernes y jugar los fines para que me diera el tiempo para ir al colegio allá en el pueblo Luego estuve en la U17 cuando volví de Juegos Nacionales Estuve en la U17 acá de nuevo Había sido goleador del grupo esa vez Luego Yaconi me llamó a mi primera pretemporada Y pues ya cuando pasamos al alto tuve dos pretemporadas más y ahorita que el profe me llamó Leo, como se le conoce al interno del club, se muestra optimista con el grupo Afirma que continuará esforzándose y trabajando duro para seguir sumando minutos y apoyando al grupo Ronnie además estudia la enseñanza de los estudios sociales